Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos un tema fascinante y a veces mal interpretado, las mujeres que según la historia o el mito rompieron bandas o influenciaron profundamente las relaciones personales de los músicos. Desde los tiempos del renacimiento hasta los días actuales del rock y el pop, ha habido muchas mujeres que por una razón u otra han sido vistas como responsables de la disolución de bandas o conflictos entre artistas. Pero antes de empezar, es importante recordar que la narrativa que culpa a las mujeres por estos problemas está a menudo plagada de estereotipos y simplificaciones. La vida en la música es compleja y los problemas de una banda o un músico suelen tener muchas causas. Dicho esto, aquí están algunas de las historias más famosas que han sido parte de esta leyenda. Comencemos viajando atrás en el tiempo, a la era del renacimiento y del clasicismo. En estos periodos, la música estaba profundamente influenciada por las cortes reales y la iglesia, y las relaciones personales jugaban un papel importante en la carrera de los compositores. Uno de los nombres que aparece en esta categoría es el de Clara Schumann, una increíble pianista y esposa del compositor Robert Schumann. Aunque su relación fue una historia de amor, también estuvo marcada por las dificultades. Robert luchó con problemas de salud mental, y Clara tuvo que sacrificar su propia carrera para cuidar de él. Aunque no rompió una banda, su presencia en la vida de Schumann afectó su estabilidad emocional y su creatividad. Otro ejemplo es el de Constance Mozart, esposa de Wolfgang Amadeus Mozart. Se la ha culpado a veces de no haber manejado adecuadamente el legado de Mozart después de su muerte, aunque también es cierto que luchó para preservar su música. Las tensiones en su relación eran complejas, y aunque no causó la caída de Mozart, su influencia en su vida personal ha sido objeto de mucho debate. Avanzando un poco en la historia, encontramos la relación tumultuosa entre el compositor Frédéric Chopin y la escritora George Sand. Su romance fue apasionado, pero difícil, y algunos dicen que su relación afectó la salud de Chopin en sus últimos años. Aunque Chopin es recordado como un genio, la influencia de George Sand en su vida personal es innegable y sigue siendo discutida hoy en día. También tenemos a Alma Mahler, esposa de Gustav Mahler. Alma era una compositora talentosa, pero su relación con Mahler fue compleja. Él le pidió que abandonara su carrera musical, lo cual ella hizo, y esto generó tensiones entre ellos. Después de la muerte de Mahler, Alma se casó con otros artistas influyentes, y su figura ha sido vista como una musa, y en algunos casos como una fuente de conflicto en las vidas de los hombres que la rodearon. Ahora, avanzamos a los tiempos más recientes, y aquí las historias de mujeres que rompieron bandas se vuelven más comunes en la cultura popular, especialmente en el rock y el pop. Yoko Ono es quizás el ejemplo más famoso de esto. Como pareja de John Lennon, Yoko ha sido señalada durante décadas como la responsable de la separación de The Beatles, pero como cualquier verdadero fan de la banda sabe, la historia es mucho más complicada. Los Beatles ya estaban enfrentando tensiones internas y diferencias creativas antes de que Yoko apareciera en escena. Sin embargo, su cercanía con Lennon y su influencia en él la convirtió en un blanco fácil para las críticas de los fans y de la prensa. Otro ejemplo icónico es el de Courtney Love, la polémica esposa de Kurt Cobain de Nirvana. Courtney ha sido acusada por algunos de haber influido negativamente en la vida de Kurt, especialmente en su lucha con la adicción y la fama. Al igual que con Yoko, es injusto culpar solo a Courtney por los problemas de Nirvana, pero su relación con Cobain fue un tema constante en los medios y entre los fans. Nancy Spongen, la novia de Sid Bichus, de los Sex Pistols, también está en esta lista. Su relación fue famosa por ser altamente destructiva. La adicción a las drogas y la violencia rodearon su romance, que terminó trágicamente con la muerte de Nancy y el arresto de Sid. Aunque su relación no fue la única razón por la que los Sex Pistols se disolvieron, sin duda jugó un papel en su caída. Linda McCartney también ha sido un tema de debate. Esposa de Paul McCartney, fue parte de la banda Wings. A pesar de no ser músico profesional, su presencia en la banda fue criticada, especialmente por los fans que no apreciaban su rol en el grupo. Sin embargo, Paul defendió siempre la participación de Linda, y aunque Wings no duró tanto como los Beatles, su relación fue una parte importante de su dinámica musical. Siguiendo con ejemplos adicionales, encontramos a Peggy Harper, la primera esposa de Paul Simon, de Simon y Garfunkel. Aunque no es tan conocida como Yoko o Courtney, algunos fans creen que los problemas en su matrimonio fueron uno de los factores que llevaron a la ruptura del icónico dúo. Las tensiones entre Paul y Art Garfunkel ya existían, pero la separación personal de Simon pudo haber acelerado la disolución de la banda. En una línea similar, podemos mencionar a Patty Boyd, una mujer que estuvo casada tanto con George Harrison, de los Beatles, como con Eric Clapton. Su relación con estos dos legendarios músicos provocó una de las historias de triángulos amorosos más famosas del rock. Aunque los Beatles ya estaban en camino a su ruptura, la relación de Boyd con Clapton creó tensiones adicionales, especialmente entre los dos amigos. A lo largo de la historia, estas mujeres han sido, a menudo injustamente, catalogadas como las responsables de la caída de bandas o carreras musicales. Sin embargo, la realidad siempre es más compleja. Las bandas y los músicos enfrentan muchas presiones, creativas, comerciales y personales. Las relaciones cercanas, sean románticas o no, son solo una parte de esas dinámicas. Es importante cuestionar estas narrativas y recordar que muchas de estas mujeres también jugaron papeles positivos en las vidas de estos músicos, apoyando sus carreras, inspirando su arte o incluso luchando por preservar su legado. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia. Si disfrutaron el video y quieren apoyar mi trabajo, pueden visitar mis páginas de Patreon y BuyMeACoffee. Allí podrán encontrar contenido exclusivo, adelantos y otras formas de colaborar con mis producciones. Los enlaces a Patreon y BuyMeACoffee están en la descripción del video. Les agradezco muchísimo su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Y ahora, les recomiendo este video.